Han transcurrido 120 días desde que el gobernador Miguel Riquelme Solís asumió las riendas del Estado. El inicio ha sido vertiginoso en inversión y generación de empleos. Durante este corto tiempo ha anunciado inversiones sin precedentes en apenas el inicio de su gestión, por más de 5 mil millones de pesos, en los rubros de infraestructura, educación y obra diversa. Para el sector educativo anunció este año una inversión de 800 millones de pesos en la construcción de nuevas escuelas y la ampliación de otras. Solo para programas de bacheo este año se aplican 600 millones de pesos, de ellos 200 invierten en Saltillo. En todo el Estado habrá obra pública. En este sentido la inversión para el 2018 es de 3 mil 500 millones de pesos que serán distribuidos de manera equitativa para las cinco regiones de la entidad. En Saltillo se puso en marcha la ampliación del Boulevard Los Valdés con una inversión de 100 millones de pesos. En el multideportivo de las colonias Teresitas se invierten 90 millones de pesos más. Y están por iniciar obras importantes como el Centro de Convenciones de Saltillo y la Línea Verde donde las inversiones son considerables. En el rubro de empleo solo en los primeros dos meses del gobierno se han generado más de 18 mil nuevos empleos, cifra récord para un primer bimestre de año. Con imágenes de Eduardo Medina para RCJ Informo, Eduardo Hernández.